En 1999, el psiquiatra James Blumenthal decidió hacer un estudio en personas con depresión mayor. Este fue uno de los primeros estudios en los que se aplicaba un tratamiento distinto a los fármacos o a la terapia psicológica que se había estado haciendo hasta ese momento. En el estudio se comparaba el ejercicio físico con el antidepresivo sertralina durante 16 semanas, y los resultados sorprendieron bastante a la comunidad de psiquiatras. Los resultados indicaban que salir a correr 30 minutos solo 3 veces a la semana era igual de efectivo que un fármaco que literalmente aumenta el efecto de la serotonina en el cerebro. Así que a partir de este estudio se ha investigado en detalle cuáles son los efectos que tiene el ejercicio sobre la bioquímica del cerebro y sobre el estado de ánimo, y creo que a día de hoy tenemos una idea bastante clara de qué es lo que está pasando. La bad stuff happens to us, we all get depressed, we feel lousy, we feel withdrawn, we feel sort of a sense of grief and we're not taking much pleasure and we withdraw all of it, and then we get better. We cope, we heal, we deal with things in life. What's the deal with you that you can't do that? Este es el neurocientífico Robert Sapolsky, y en esta conferencia tan famosa nos explica el significado de esta frase. La depresión es un trastorno tan biológico como la diabetes. La depresión también es un desajuste bioquímico. Los cuerpos de las personas con depresión funcionan distinto porque tienen alterado toda una serie de hormonas y de neurotransmisores, solo que en vez de provocarles una intolerancia al azúcar, les provoca ansiedad, insomnio, falta de apetito o tristeza. Hasta ahora se han inventado algunos fármacos que mejoran estos síntomas porque regulan algunos de los neurotransmisores que están alterados. Los antidepresivos más utilizados regulan la noradrenalina, la dopamina y la serotonina. Y los antidepresivos funcionan, como bien demuestra este metaanálisis de la revista The Lancet. El problema de los antidepresivos es que no funcionan en el 100% de las personas y tampoco están libres de efectos secundarios, por lo que necesitamos alternativas o terapias complementarias que puedan servir para tratar este trastorno que afecta a más de 280 millones de personas. Y parece que la opción de hacer ejercicio es una estrategia que hemos estado subestimando bastante. Pero ¿qué efectos tiene el ejercicio que pueda afectar a nuestro estado de ánimo? El ejercicio influye sobre toda una serie de hormonas y neurotransmisores que durante el deporte nos sirven para subir la frecuencia cardíaca, la respiración y la glucosa en sangre, mientras que en el cerebro aumentan el estado de alerta, la concentración y la motivación. Uno de los neurotransmisores más conocidos es la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor muy importante para regular el estado de ánimo, el sueño y el comportamiento social. Muchos antidepresivos modulan el efecto de la serotonina en el cerebro. Los llamados ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, lo que hacen es que este compuesto haga efecto durante más tiempo en la hendidura sináptica, por lo que se aumenta la sensación de bienestar y se disminuyen las emociones negativas. Pero el ejercicio hace algo distinto porque afecta al metabolismo de la serotonina de varias maneras. Para entender esto tenemos que saber que la serotonina se sintetiza a partir del aminoácido triptófano. Y para que tenga lugar esta síntesis, el triptófano tiene que pasar desde la sangre general, por la barrera hematoencefálica, a la sangre cerebral. La sangre del cerebro tiene este filtro, la barrera hematoencefálica, para estar más protegida de la sangre del cuerpo. Pero eso significa que algunos compuestos, como este aminoácido, tienen que pasar por unos canales, por unos transportadores para entrar al cerebro. Pero el triptófano tiene un problema y es que comparte sus transportadores con los BCAs, con los aminoácidos ramificados. Con lo cual el triptófano tiene que competir con los BCAs para poder entrar al cerebro. Y aquí es donde entra el papel del ejercicio. Sabemos que con la contracción muscular se rompen fibras musculares que luego se van a tener que reparar. Entonces, tras el ejercicio, las células musculares absorben de la sangre una buena cantidad de aminoácidos ramificados, de BCAs, porque son los necesarios para reconstruir las fibras. Pero la consecuencia de esto es que el triptófano en sangre aumenta su concentración relativa, con lo cual pasa con más facilidad la barrera hematoencefálica y entra más fácilmente al cerebro. Y ya en el cerebro, un aumento de la concentración de triptófano significa un aumento de la síntesis de serotonina. Y con esto entendemos que si tras hacer ejercicio comemos alimentos ricos en proteína, nos vamos a asegurar que los BCAs van a ir a reparar el músculo y el triptófano va a ir al cerebro. Y este además no es el único efecto. Sabemos que el ejercicio aumenta el número y la sensibilidad de los receptores a la serotonina. Esto es posible gracias a algunos factores de crecimiento, como el IGF-1 y el BDNF, de los que ya hablamos en el vídeo anterior, y puede que sea uno de los cambios clave que permiten entender cómo las personas que hacen ejercicio regulan mejor su estado de ánimo, porque además sabemos que estos efectos contrarrestan a los efectos producidos por el estrés. Se ha visto que el cortisol alto reduce la liberación de serotonina y desensibiliza los receptores, lo cual si se mantiene en el tiempo puede acabar provocando síntomas depresivos, por lo que no nos sorprende que en una buena parte de las personas con un trastorno depresivo los niveles de cortisol estén altos. Así que en pocas palabras, el estrés baja la serotonina y el ejercicio la sube. Últimamente se habla mucho del estrés y del cortisol y parece que esta hormona solo tenga efectos negativos, pero en realidad es una hormona muy necesaria que nos ha servido durante toda nuestra historia como especie. El problema del cortisol es que es una hormona que está diseñada para subir y bajar de manera aguda, en un intervalo muy pequeño de tiempo. Porque en la naturaleza el estrés funciona de una manera totalmente distinta a como funciona hoy en día. Si estás en la selva tranquilamente y de repente ves a un depredador, vas a activar en décimas de segundo tu respuesta de huida o lucha. Tu cuerpo va a liberar cortisol y adrenalina, te aumenta el pulso y la respiración, tu digestión se detiene y empiezas a correr por tu vida. Esa respuesta rápida te sirve para hacer un gran esfuerzo y ponerte a salvo. Y tras unos minutos de descanso, tus niveles de cortisol bajarán y probablemente se mantendrán bajos durante el resto del día. Pero desafortunadamente en nuestro día a día tenemos algunos estímulos psicológicos que pueden provocar la misma respuesta pero mantenida en el tiempo. Y una buena parte de la población se pasa el día con unos niveles de cortisol alto. El estrés mantenido es literalmente tóxico y lo peor es que no podemos deshacernos de todos los estímulos estresantes de nuestro día a día. Pero lo que sí podemos hacer es cambiar la manera que tiene nuestro cuerpo de reaccionar al estrés. ¿Me explico? El remedio para esto es activar voluntariamente la subida de cortisol y adrenalina con el ejercicio, porque esa subida intensa y periódica va a provocar una sobreregulación de los receptores de glucocorticoides, que son los receptores donde actúa el cortisol. Es decir, vamos a fabricar más receptores para esta hormona, con lo cual la siguiente vez que tengamos una situación estresante no sólo va a hacer menos efecto, porque tiene que hacer efecto sobre más receptores, sino que nuestro cuerpo se va a deshacer de ella más rápidamente, porque le tenemos acostumbrado a hacerlo a menudo. Por este motivo, las personas que hacen ejercicio tienen unos niveles de cortisol más bajos, y no porque no tengan cosas estresantes en su vida, sino porque han acostumbrado a su cuerpo a tener un pico intenso cada día. Y es que, si no aumentamos regularmente y voluntariamente nuestros niveles de cortisol con el ejercicio, cuando nos aumente por algo ajeno a nosotros, a nuestro cuerpo le va a costar mucho más deshacerse de ello. Hoy en día ya no tenemos que correr porque nos persiga algún depredador, pero nuestro cuerpo sigue teniendo que correr y que activarse para regularse bien. Vale, cambiamos un poco de tema. Se ha visto que el ejercicio aumenta también los niveles de opioides endógenos. Los opioides son un grupo de sustancias que comparten receptores con los derivados del opio, como la morfina o la heroína. Esos son los opioides exógenos. Y los opioides endógenos son los que producimos nosotros, que incluyen a las endorfinas, las encefalinas y las dinorfinas. Y los efectos de todos estos compuestos tienen que ver con la disminución del dolor, la sensación de bienestar y el placer. Cada uno de nuestros opioides endógenos tiene una función distinta. Las encefalinas tienen una función ansiolítica. Las endorfinas disminuyen el dolor y provocan una sensación de placer. Y luego tenemos a la dinorfina. La dinorfina es un antagonista de las endorfinas, con lo cual provoca una sensación de disconfort y malestar. Se ha visto que nuestro cuerpo libera dinorfina en respuesta a la hipertermia. Es decir, cuando nos sube la temperatura por hacer ejercicio, por estar en la sauna o por cualquier otro motivo, esa sensación de malestar y de incomodidad se debe a la dinorfina actuando sobre su receptor. Y lo más curioso de todo es que cuando la dinorfina actúa sobre su receptor, provoca la sensibilización de los receptores de endorfinas, las que nos hacen sentir bien. Con lo cual, cuando paremos de hacer ejercicio y volvamos a tener una temperatura normal, estos compuestos podrán hacer efecto incluso en cantidades normales. Y esto lo ha experimentado todo el mundo. Después de hacer un ejercicio intenso, de esforzarte, de sudar y de pasarlo mal, te das una ducha y tu temperatura corporal vuelve a bajar a unos niveles normales. La dinorfina desaparece y las endorfinas entran en acción. Y ahí estás tú, con la mente en blanco debajo del chorro de la ducha, pensando que es la mejor ducha que te has dado en tu vida. Algunos científicos dicen que este mecanismo le sirve a nuestro cuerpo para evitar el dolor provocado por la rotura de fibras musculares tras el ejercicio. Y lo bueno es que los receptores de endorfinas se mantienen sensibilizados durante bastante tiempo después de acabar el ejercicio. Con lo cual entendemos que pasarlo mal un rato haciendo ejercicio, pasando calor y sudando, es una estrategia muy buena para sentirnos bien el resto del día. Y vale, pasamos al último tema. Lo último que tenemos que entender es que nuestros músculos no son una serie de máquinas tontas que solo se ocupan de contraerse y relajarse. Cada día se está demostrando más que las células musculares son capaces de sintetizar compuestos, las llamadas miocinas o mioquinas, que pueden tener efecto en lugares lejanos, funcionando prácticamente como un órgano endocrino. En el anterior vídeo vimos el efecto del lactato en el sistema nervioso, pero este no es el único compuesto. En 2012 unos científicos estaban investigando el efecto del ejercicio en ratones y se dieron cuenta que si extraían la sangre de los ratones activos y se la inyectaban a los ratones sedentarios, en estos se disminuía la inflamación y se mejoraba la producción de energía, la producción de ATP en sus células nerviosas, incluyendo sus neuronas. Se dieron cuenta de que tenía que haber algo en la sangre de los ratones activos capaz de provocar estos efectos en los ratones sedentarios. Así que con algunas investigaciones consiguieron encontrar la hormona irisina. El descubrimiento de esta hormona es una noticia enorme porque es otra conexión directa entre los músculos y el cerebro. Durante el ejercicio liberamos esta hormona que actúa sobre diferentes tejidos activando un factor de transcripción, el famoso PGC1 alfa. Y digo famoso porque este factor de transcripción está detrás de una buena cantidad de los efectos beneficiosos que tiene la exposición al frío, el ayuno y el ejercicio. Los factores de transcripción son moléculas que pueden activar la expresión de genes concretos. Y en todas esas situaciones el PGC1 alfa activa genes que son muy necesarios para la longevidad y el metabolismo energético. Este factor activa genes para deshacerse de las mitocondrias defectuosas por mitofagia y además activa la síntesis de nuevas mitocondrias más eficientes. Y esto tiene unos efectos muy importantes. En el músculo significa la capacidad de producir más energía. En el tejido adiposo significa la capacidad de producir más calor. Y en el tejido nervioso significa no sólo evitar el estrés oxidativo y la neurotoxicidad de los radicales libres, sino desempeñar mejor sus funciones y proteger a sus estructuras. Pero para entender mejor cuál es la relación entre todo esto y el estado de ánimo, tenemos que saber que una producción eficiente de energía es súper importante para que las neuronas puedan activarse y relajarse de manera adecuada. En la corteza cerebral tenemos dos clases de neuronas básicamente. Las excitatorias, las que mandan a otras neuronas activarse, que utilizan glutamato como neurotransmisor. Y luego están las inhibitorias, las que mandan a otras relajarse y bajar su actividad. Y éstas utilizan GABA como neurotransmisor, ácido gamma-aminobutírico. Pero nos da igual, los nombres nos dan igual. Lo único que nos interesa es que el glutamato activa y el GABA relaja. Y se ha visto que una buena parte de las personas con trastornos del estado de ánimo tienen una descompensación entre estos neurotransmisores. En concreto, suelen tener el glutamato alto y el GABA bajo. Y esto significa que sus neuronas tienen alterada la capacidad de inhibirse y de relajarse. Y esto se va a expresar como intranquilidad, ansiedad, falta de sueño y estrés, que son síntomas muy frecuentes en las personas con depresión. Y lo que nos interesa es que se ha visto que la activación del PGC1-alfa y la síntesis de mitocondrias nuevas, gracias a la irisina que han liberado los músculos, permite a las células nerviosas producir más GABA y reabsorber más rápido el glutamato, por lo que se consigue una mejor regulación de la actividad nerviosa. Es un poco paradójico, porque más energía en las neuronas no significa más actividad, significa que las neuronas tienen mejor capacidad para activarse y relajarse de manera apropiada, que es lo que hace falta. Entonces la irisina liberada durante la contracción muscular es otro factor clave que tenemos que tener en cuenta y que sumamos a todos los que hemos hablado, a la mejor regulación de la serotonina, del cortisol y de las endorfinas, y otros tantos de los que no he hablado, como es la mejor regulación de la dopamina, de las hormonas del hambre, de la inflamación o de las neurotoxinas. Pero bueno, eso yo creo que lo vamos a dejar para otro vídeo. Lo que quiero que quede claro en este vídeo es lo que dicen todos los científicos que se dedican a estudiar el ejercicio y su influencia sobre el estado de ánimo. Ya lo dice este meta-análisis, hemos estado subestimando mucho el efecto del ejercicio sobre el estado de ánimo. Ya lo dijo el psiquiatra James Blumenthal hace 25 años y lo dicen todos los estudios que investigan este tema. El ejercicio es una herramienta muy poderosa para influir sobre la química cerebral y sobre el estado de ánimo, que no compite, sino que se suma a todos los tratamientos que tenemos hoy en día, como los antidepresivos o la terapia cognitivo-conductual, pero que además no tiene efectos secundarios y que aporta a las personas que lo hacen una mayor sensación de control y de autoeficacia. Esto también se ha estudiado, las personas que mejoran haciendo ejercicio se acaban sintiendo orgullosas y responsables de esta mejora. Así que como conclusión, tanto si lo haces, por mejorar tu aspecto físico, por cuidar tu corazón, por metabolizar mejor la glucosa, por aprender mejor o por sentirte mejor, haz ejercicio. Así que bueno, espero que te haya gustado mucho este vídeo, que si quieres apoyar al canal le des un like y lo compartas con alguna persona y que si tienes cualquier duda me lo puedes dejar en los comentarios. ¡Un saludo!